Solicitamos su colaboración para localizar a Citlaly Juliet Beltrán Castro de 15 años de edad, que está desaparecida desde el 5 de noviembre del año en curso en Cuernavaca, Morelos, sin que al momento se tenga noticias de su paradero. Citlaly Juliet es de cabello chino largo a la altura de los hombros, teñido de color castaño y rosa y que en ocasiones se alacia, ojos color café claro de ceja poblada, con una estatura de 1.65, peso de 54 kilos y un lunar de mancha en el vientre en su lado derecho. Vestía playera negra de tirantes, short de mezclilla, sandalias color rosa y una bolsa de mano café chica con franjas verdes. Cualquier información que ayude a dar con el paradero de Citlaly Juliet, llamar a los teléfonos 329-2500 ext. 1235 y al 329-1572. Por su colaboración, muchas gracias. Gracias.